La capital de la piña estuvo de fiesta el pasado fin de semana, llevando a cabo el Festival de la Piña 2022, uno de los festivales más esperados por los salvadoreños y el pueblo de Santa María Ostuma en el Departamento de la Paz. Desde muy temprano se pudieron observar las familias que decidieron llegar para conocer las diferentes opciones que encontraban para disfrutar del festival. Ese dulce olor a piña ya recorría por la calle principal del municipio. Los asistentes tenían para escoger y deleitarse con la gran cantidad de platillos y acá les mostramos algunos de ellos. Iniciamos por supuesto con las infaltables pupusas de piña, una mezcla bastante peculiar pero con un sabor exquisito. Encontramos riguas, brochetas de carne y trozos de piña, carne asada y también la deliciosa piña asada. Realmente todo un manjar. Aquí también se degustaron de las copas piñeras, con y sin piquete, los atoles de piña y piñas preparadas con diferentes toppings. Además de las deliciosas empiñadas con jalea de piña, por supuesto, por parte de Empiñadas Rosales. Tenemos más de 60 años haciendo empiñadas en Zacatecoluca. Nosotros andamos de festival en festival, tenemos las nuevas innovaciones. Hacemos una variedad de empiñadas de jalea y todo lo que es empiñada nosotros somos el fuerte. Tenemos empiñadas con jalea de higo. Una variedad, el cliente es el que pide y si nosotros buscamos la forma de hacerla. Pero sí, ahí nos acomodamos al color de la empresa de quien pide empiñadas. Si él dice que los colores son variados. Tratamos la manera de que el cliente se sienta satisfecho. Hacerle la invitación de que nos pueden encontrar en Facebook como Empiñadas Rosales. Ahí mismo aparece nuestro contacto que es el 76-8701-47. Y de igual manera estamos ubicados en Tecoluca, San Vicente. E igual manera en Vistahermosa, departamento de La Paz, Zacatecoluca. El chaparro, los vinos y las dulces jaleas también estaban a la orden. Piñitas Gaby nos mostró parte de ellas. Bueno, nosotros tenemos productos para ofrecer que es vino de piña elaborado. La base es la piña, jaleas de piña y coco y jaleas solamente de piña. Piña loca que lleva una variedad de frutas que incluye la piña, el mango, mamón. Y variedades de productos que se le echan como el tajín, ayahuasca, sal, limón. Piña preparada en bandejitas y la piña. Pues los invitamos a que vengan a disfrutar de todas las variedades que nos ofrece la piña y pues a disfrutar. Durante el evento también se llevó a cabo un acto protocolario, donde las autoridades agradecieron la asistencia y también reconocieron a los hermanos Candelario Cerón, donde se les entregó un reconocimiento por su gran trayectoria y aporte al cultivo de este fruto. En especial, la mención al ingeniero Salvador Candelario Cerón, quien es uno de los fundadores de la Feria de la Piña, celebrada en el año 2004 como la primera vez que Santa María Ostuma se dio a conocer por este producto. Te cuento de que nosotros comenzamos desde que comienza la temporada de la piña acá. Nosotros nos vamos preparando con los cultivos. Tenemos dos semanas de estarnos preparando para este evento. Guardamos la piña, nos cortamos durante dos semanas para poder tener la producción para esta fecha. La cosecha nosotros logramos alrededor de 3.000 piñas. ¿Y para el evento cuántas piñas? Para el evento nosotros logramos recolectar 600 piñas, solo para este evento. No puedo hacerles una invitación a todos para que vengan y nos visiten. Vea, Santa María Ostuma tiene las puertas abiertas. Aquí los esperamos y no hay nadie que aquí entre y no se vaya sin ninguna piña. En dado caso, una persona quiera adquirir piñas aparte, ¿puede contactar a ustedes? Así es, me puede contactar al 7381-0003. La tarde estuvo muy entretenida con música y danza. Y por supuesto, el concurso del comelón de piña. 11 participantes tuvieron la oportunidad de comerse dos piñas lo más rápido posible, siendo el ganador José Enrique llevándose un jugoso premio. Y de esta forma se llevó a cabo este bonito festival al que asisten miles de salvadoreños y turistas extranjeros para compartir su deleite por este delicioso fruto. Para este es El Salvador, prenda granados.